Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de María Marta García Belsunce. A ver, este caso ya le sonará en mi canal porque ya lo hice, es decir, lo hice hace bastante tiempo, cuando recién estaba empezando hace como 3 años, y es un video muy corto. No me gustó, la verdad, y después de que salió el documental dije, bueno, está bien, vamos a ver qué se puede hacer. Y resultó en un video bastante largo, así que hoy vamos a tener este caso de vuelta y mejorado por mucho, mucho más tiempo y mucha más información. Aún así, si quieren ver ese video corto que hice hace como 3 años, pueden ir a verlo a la i que está en pantalla, lo voy a dejar ahí. Pero no lo recomiendo, sinceramente, a mí no me gusta cómo quedó en ese momento, pero también estaba empezando, así que no me culpo. Además, quiero decir para aquellas personas que tal vez no lo sepan, Netflix sacó un documental de este caso. Pero el problema es que, como la mayoría de documentales que salen en Netflix, realmente tiene un punto de vista específico. Por lo tanto, hoy vamos a ver otros puntos de vista, todas las teorías, o al menos las teorías más sonadas. Incluso si ustedes quieren añadir algo, pueden hacerlo abajo en los comentarios. Siguiendo, si quieren ver el resto de mis casos, pueden hacerlo ahí en la que está en pantalla. Acá están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. María Marta García Belsunce de Carrascosa nació el 24 de abril de 1952 en Buenos Aires, Argentina. María Marta nació en Capital Federal, hija de Horacio García Belsunce y Luz María Galup. Tenía dos hermanos y tres hermanastros. Al poco tiempo de su nacimiento, la madre decidió divorciarse y se puso en pareja con Constantino Urtig, con quien tuvo dos hijos, Irene y John o Juan Urtig. No era común en esa época que los matrimonios se separen. Es por esto que luego de la separación de los padres de María Marta, se creó una tensión en la familia que perduró durante muchos años. Pese a todo esto, María Marta tuvo una infancia normal, o lo que se podría decir normal. Su familia gozaba de un buen pasar económico, así que disfrutaba de todas las facilidades que esto conlleva. Todos describían a María como una chica independiente, de carácter fuerte, solidaria y bondadosa. En el año 1970, con 18 años, se puso de novia con Carlos Carrascosa, un joven que conocía desde que era pequeña. Carrascosa era 8 años mayor que María Marta. La conoció cuando ella tenía 9 años y el 17, en una fiesta con amigos que tenían en común. Carrascosa era marino mercante. En el año 66 comenzó un viaje en barco alrededor del mundo. Al regresar se volvió a encontrar con María Marta y comenzaron una relación, que según él, fue amor ciego. Apenas un año después de ponerse de novios, se casaron. Ella tenía tan solo 19 años y él 27. Y es así que vivieron toda una vida juntos. María le pidió a Carrascosa que abandonara su vida como marino mercante, ya que no quería estar casada con alguien que no vería por largos periodos de tiempo. Carrascosa acepta esta petición y se adentra en el mundo de los corredores de bolsa, donde en la década de los 90s le fue bastante bien. Según cuentan, su vida como pareja fue bastante bien. No había mayores conflictos y eran ambos muy independientes entre sí. Luego de juntar una gran cantidad de dinero, Carrascosa decide jubilarse a los 50 años. Con ese dinero que tenía ahorrado, decide comprarse un terreno en el barrio privado Carmel Country Club, donde la pareja vivió hasta el fatídico día de los hechos. Además, el nombre Carmel también fue usado para la serie de Netflix si quieren ir a buscarla. Lamentablemente, María no podía tener hijos. Es tal vez por esto que se despertó en ella una faceta muy solidaria, siendo miembro de varias organizaciones destinadas a la caridad. También llegó a ser vicepresidenta de la asociación Missing Children Argentina, donde participaba activamente en marchas y reclamos. Y también estaba involucrada en la investigación de redes de secuestro de menores. Dado todo este contexto acerca de la vida de María Marta antes de lo que pasó, vayamos al día de los hechos por fin y después vamos a indagar un poco más en lo que eran sus familiares, en lo que era su vida, en lo que pudo haber pasado y en las posibles razones detrás. A propósito, la reconstrucción de los hechos está basada en los testimonios de Carrascoza, Irene Urtig y Guillermo Bartoli. Era el 27 de octubre del 2002, un domingo como cualquier otro. María Marta junto con su esposo estaban teniendo un día normal. Habían almorzado en la casa de unos amigos dentro del country. Los domingos, como era de costumbre, María Marta jugaba al tenis con sus amigas a la tarde. Sin embargo, ese día se desató una gran lluvia, por lo cual el partido de tenis fue interrumpido. María decidió entonces ir a la casa de su hermana Irene, que vivía en este mismo country, donde sabía además que se encontraba su esposo ya que iban a ver todos juntos el partido de Boca River. Una vez terminado este partido, alrededor de las 6 y 10 de la tarde, María vuelve a su casa en bici, ya que a las 7 de la tarde tenía una sesión de masaje en este mismo lugar. María volvió sola a su casa, ya que su esposo se quedó con el esposo de Irene, Guillermo Bartoli, viendo otro partido allí en su casa. Unos minutos antes de las 7 de la tarde, Carrascosa vuelve a su casa. Y es entonces cuando estaba llegando que ve a un guardia de seguridad del country. Él estaba en la puerta de su casa, en un carrito eléctrico. Este le dice que en la puerta del country estaba la masajista, Beatriz Michelini, y que habían intentado comunicarse con alguien para que habilite su ingreso. Recordemos que en los barrios privados, para que alguien externo entre a estos, tiene que estar autorizado por alguno que vive dentro del barrio. Pero al intentar esto, nadie contestaba. Finalmente Carrascosa autoriza el ingreso de la masajista e ingresa él mismo a la casa. Cuando entra, nota que este lugar estaba muy silencioso. Recorría la casa mientras gritaba el nombre de su esposa, pero esta no se encontraba en ningún lado. Finalmente sube las escaleras y llega hasta el baño. Es entonces que se encuentra lo peor, manchas de sangre por todas partes, y el cuerpo de María medio sumergido boca abajo en la bañera. A partir de lo que se vio en la escena, se pudo deducir que el cuerpo había sido manipulado. Su asesino la introdujo en la bañera con las piernas afuera. Misteriosamente tenía las zapatillas mojadas y el pantalón seco, con parte de su cuerpo sumergido en una bañera a medio llenar. Y hay dos teorías con respecto a cómo pudo suceder esto. La primera es que los seis tiros hayan sido disparados dentro del baño. Y la otra es que el primer disparo, el del pituto, se lo hayan disparado en la antesala. Que se haya enredado en el pelo y que ella se haya ido hasta el baño. Donde cayó después cuando levantaban el cuerpo. Digamos que en este escenario, el baño sería como el lugar al cual María Marta escapó. O intentó huir. Sin embargo, también se sostuvo esta teoría de que María Marta estaba cambiándose dentro del baño. Y que de una u otra forma el asesino entró, la vio y al ser reconocido decidió dispararle. María Marta entró a su casa sola y fue hacia la planta alta. Cuando se estaba desvistiendo, escuchó que alguien entraba a la casa y se puso unos pantalones color crema. Esta es la versión de la defensa. La golpearon, la tiraron al piso y le pegaron el primer tiro que la desvaneció. El proyectil que rebotó en su cabeza es el que la familia dijo haber confundido con un pituto. Esa bala estaba en el cabello de María Marta. La arrastraron hasta el baño y allí, a un inconsciente, la remataron de cinco tiros en la cabeza. Pusieron el cuerpo dentro de la bañadera y abrieron las canillas para limpiar el cuerpo. La sacaron de la bañadera, cambiaron los pantalones por unos de jogging que estaban secos y acomodaron el cuerpo mitad adentro y mitad afuera de la bañadera. Esta es la acusación. Carrascoza, quien pensaba que había sido un accidente, saca a María de la bañera y arrastra su cuerpo hasta dejarlo en la puerta del baño. Inmediatamente llama a Irene y le cuenta que su hermana había tenido un accidente. En esos momentos justo llega Beatriz, la masajista, a lo que Carrascoza le pide que lo ayude. Luego de esto, Carrascoza llama a una ambulancia. Una vez pasado esto, en pocos minutos estaban en la casa Carrascoza, Irene, Bartoli y Beatriz, intentando hacerle RCP a María. Por cierto, acá tienen las caras y los nombres de todas estas personas para que tengan en la cabeza quienes estaban en la escena. Cerca de las 7 y media llega la primera ambulancia. El médico intentó hacer todo lo posible en ese momento, pero lamentablemente María ya había fallecido. Unos 15 minutos después llega otra ambulancia, la cual habían llamado desde la recepción del country, donde otro médico también se presta a examinar a María. Esto es importante, dos médicos la examinaron ese día. Y es acá donde empiezan las irregularidades. En un primer momento Carrascoza le cuenta al primer médico que creyó que María había tenido un accidente en el baño. Cuando el médico la examina, nota que al costado de la cabeza María tenía una herida. Este primer médico cree que esta herida fue producto de un golpe. Antes de dejar subir a los demás familiares, le pide a Beatriz, la masajista, que limpie un poco todo para que la escena no sea tan shockeante a las personas cercanas a María. Es decir, limpiaron una escena de un crimen. Lo cual, evidentemente, como dije en varios casos, no debería estar permitido. Si les pasa algo así, no toquen nada. Espero que no les pase nunca, pero por las dudas. Poco a poco entonces iban llegando más personas a la casa. Los hermanos de María Marta, los padres y amigos, todos escucharon la versión de que María Marta había tenido un accidente, y hasta incluso se decía que ambos médicos que la revisaron habían avalado esto. Sin embargo, había algo que no cerraba en la versión del accidente. Es por eso que al día siguiente se hizo presente un fiscal para investigar. Todo esto mientras María era velada y estaba a punto de ser enterrada. Y es acá entonces donde comienza la investigación. Se hizo presente entonces el fiscal Diego Molina Pico, quien para apaciguar alguna que otra sospecha que estuviera dando vueltas, hizo unos procedimientos estándares. Sin embargo, todos los testimonios seguían apuntando a que había sido un accidente. El fiscal se retiró y María Marta fue enterrada en el cementerio de La Recoleta. Casi un mes después, viene el primero de los muchos giros en la causa, cuando el fiscal cita a declarar al segundo médico, Santiago Biassi. Este le contó al fiscal que cuando examinó a María había notado signos de golpes y además en su cabeza encontró al menos tres orificios, y que él le comunicó a la familia que la causa de la muerte era dudosa y que debían hacer una autopsia. Cuando el fiscal escucha este testimonio, que contradecía todo lo que la familia había contado, se comunica con Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta, para pedir algún tipo de explicación. Es entonces que se descubren más cosas que no cuadraban. Las dos más importantes es que el certificado de defunción de María Marta era completamente falso. Este certificado decía que María Marta había muerto en Capital Federal por un paro cardiorrespiratorio, y además empieza la historia del famoso pituto. Al parecer, en un momento encontraron debajo del cuerpo de María Marta un pequeño pedazo de plomo, al que Horacio denominó pituto. Al parecer, este pequeño pedazo de plomo que confundieron con un apoyastante no les pareció para nada sospechoso, y lo tiraron por el inodoro. Con todas estas circunstancias, el fiscal decidió hacerle una autopsia al cuerpo casi un mes y medio después de la muerte, y cuando el cuerpo ya había sido enterrado. María Marta tenía cinco agujeros de bala y una herida más de bala en la cabeza. Dentro de su cabeza, entonces, había cinco balas. A partir de entonces, este ya no era más un desafortunado accidente en la bañera, sino que se trataba de un homicidio. A partir de ahí, el fiscal ordena una investigación más exhaustiva. Se tomaron muestras de ADN, se buscó en el pozo séptico, es decir, estuvieron nueve horas buscando para encontrar el famoso pituto, que no era otra cosa que una sexta bala. Pero, gracias a esto, se pudo saber que el arma utilizada en este caso era un revólver calibre .32. Es entonces que el fiscal comienza a sospechar de la familia o que había algo raro con ellos por la cantidad de incongruencias que habían estado contando, y también por lo que se encontró en las pericias. Es a partir de entonces que tiene la hipótesis de que todos estaban encubriendo el homicidio y que el principal sospechoso tenía que ser carrascosa. Mientras tanto, la familia defendía su inocencia y sus sospechas estaban centradas en otra persona. Esta persona era Nicolás Pachelo, un vecino del country que tenía varios antecedentes problemáticos. Había tenido problemas con la justicia por venta de sustancias. Además, todos en el country sospechaban que Pachelo era el culpable debido a varios hurtos que sucedían ahí dentro, robos de paros de golf, entre otras cosas. Sin duda, era una persona sospechosa. Sin embargo, el fiscal no vio pruebas suficientes como para inculparlo a Pachelo, sobre todo porque tenía la coartada de que él estaba en Capital Federal en el momento de los hechos. Además, es una acusación bastante grave pasar de robar cosas a dispararle seis veces a una persona. Aunque posible. Finalmente, Pachelo fue descartado como sospechoso y solo participó en el procedimiento como testigo. Entonces, el fiscal seguía manteniendo su hipótesis de que carrascosa tenía que ser el culpable. Una cosa, además, a agregar dentro de todo esto que puede que no tenga ninguna clase de relación con el caso, es que la madre de Pachelo se quitó la vida tirándose desde el balcón de su edificio cuando él estaba envuelto en todas estas acusaciones por parte de la familia García Belsunce y los medios, que de vuelta puede que no tenga ninguna relación. Y es así como en el año 2007, carrascosa es llevado a juicio, mientras que Horacio García Belsunce, Irene Urtic y Guillermo Bartoli, entre otros, quedan imputados como encubridores. El juicio duró cuatro meses. No voy a hablar demasiado de este, más bien vamos a verlo en las teorías, pero también si quieren verlo pueden ir directamente al documental para escucharlo ustedes mismos. Pasaron más de 230 testigos en este juicio. Muchos de ellos se contradecían entre sí. Algunos aseguraban haber visto a carrascosa en otro lugar del que decía estar. El médico ratificaba que le había avisado a la familia que la muerte era dudosa y que no era un accidente, hasta que finalmente se dio un fallo. Carrascosa fue encontrado culpable por el delito de encubrimiento y sentenciado a cinco años en prisión. Es decir, a carrascosa se lo acusaba por homicidio y terminó siendo sentenciado por encubrimiento. Y en un giro aún más extraño, en el caso dos años después, en el 2009, luego de que el fiscal Pico apelara a la sentencia, el Tribunal de Casación bonaerense decidió que carrascosa era el culpable del homicidio de María Marta y fue sentenciado a cadena perpetua. Pequeño detalle, el Tribunal de Casación son los que revisan causas que ya tienen fallos, si querían saber. Y en un tercer giro de los acontecimientos, en el año 2016, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, algo así como el mayor escalón judicial de la provincia, absolvió a carrascosa por el homicidio, quedando libre de culpas. En total, carrascosa pasó siete años en la cárcel, de los cuales dos fueron en prisión domiciliaria, ya que para ese momento tenía más de 70 años y le correspondía ese beneficio. Por otra parte, los que habían sido imputados por encubridores, Irene, Horacio, Guillermo y los demás, en el 2011 fueron llevados a juicio y fueron encontrados culpables, recibiendo todas cadenas de entre tres y cinco años de prisión. Todos pagaron fianza y no pasaron más de una semana en la cárcel. Lo último que se sabe del caso en otro giro de los acontecimientos, siendo ya como el quinto, el que vuelve a estar bajo la mira es Nicolás Pachelo. Y es que en el año 2015, Pachelo volvió a hacer noticia, esta vez no por el caso de María Marta, sino por estar involucrado en la venta de sustancias ilegales en fiestas electrónicas, y además de integrar una banda que se dedicaba a robar casas, razón por la cual termina preso. En el 2017, Pachelo fue imputado después de 15 años como sospechoso por el homicidio de María Marta. La hipótesis es que él, junto con dos personas más, que eran guardias de seguridad del country, ingresaron a la casa para robar. Pero María Marta lo sorprendió en ese momento al volver antes de lo esperado a la casa. Y que como ella conocía a Pachelo como uno de sus vecinos, él la mató. Pachelo actualmente está a la espera del juicio que iba a hacer en agosto de este año, pero debido a situaciones de conocimiento público, fue pospuesto. Antes de pasar a las teorías, veamos un poco de lo que es otra perspectiva con respecto a este caso. La siguiente parte que vamos a estar viendo tiene bastantes nombres, así que les recomiendo que presten mucha, mucha atención. Luego del estreno de la miniserie de Netflix, una de las personas que más salió a atacarla fue uno de los periodistas que sale justamente en esta. Pablo Dugán, quien dedicó un programa especial en el canal C5N con el hashtag lo que falta en el documental. Él agradeció haber estado ahí, pero hay muchas cosas que dijo y muchos datos claves que no están, que no se mostraron. Esto ya lo comenté antes, pero en Netflix suelen hacer documentales para aumentar un poco la polémica, para que el caso sea un poco más llamativo. Por esto, la mayoría de las veces, su perspectiva suele ser una sola. Así que vamos a ver qué son esas cosas que faltó en el documental o que no se mostraron tanto como deberían haberlo hecho. Ahora hemos pasado entonces a comentar todo en lo que basa su teoría este periodista. Tras tres fallos judiciales contundentes, quedó claro que Carrascoza no habría matado a María Marta y que la familia entonces no estaría encubriendo un crimen. Entonces no se sabe oficialmente quién la mató, pero falta muy poco para que comience el juicio oral y público contra Nicolás Pachelo por robo agravado por el uso de armas y homicidio criminis causa en perjuicio de María Marta García Belsunce. Habría, por tanto, una serie de puntos que demuestran la inocencia de la familia y la posibilidad de que él sea el culpable. El primer punto es que los agujeros de bala que tenía María Marta no se veían. Y esto, Dugán, lo basa en el testimonio del médico que hizo la autopsia, el doctor Héctor Moreira. Él es un médico forense de la provincia de Buenos Aires a quien el fiscal Molina Pico nunca quiso tomarle testimonio. ¿Por qué? Porque este testimonio destruye la acusación del mismo fiscal. Leeremos entonces lo que dijo. Dice el doctor Moreira que al examinar la cabeza con todavía el cuerpo de María Marta en la camilla de autopsia, en el cabello notaron la presencia de los hematomas, pero no siendo lesiones contuso punzantes que describieron en primera instancia. Contuso punzante no es un disparo de bala, es un golpe. Aclara que para ese entonces le habían dicho que la víctima había sufrido lesiones en la cabeza. Este examen todavía se hace con el pelo de la víctima. El que estaba de forma lásia, semicorto y teñido. Cosas que terminan siendo muy importantes. El cabello estaba impregnado con formol. El cuerpo había sido conservado en formol, que a simple vista reitera que solo se veían las lesiones contusas cerradas. Es decir, que no se veía ninguna lesión abierta. Por lo tanto, los agujeros de bala no se podían ver. Esto significa entonces que no vio lesiones producidas por arma de fuego en ese momento. Luego pasó la mano por el cabello. Lo empezó a desprender. Allí observaron la primera área en región del poro frontal izquierdo. O sea, donde estaban los disparos. Esa primera zona de contusión se va aclarando hacia atrás y hacia arriba a medida que se va desprendiendo el cuero cabelludo. Completada la tarea de eliminar el pelo, vieron con dificultad en esa primera zona lo que les pareció cuatro lesiones, de tipo contuso punzantes. Es decir, que hasta ese punto no hablaban de penetrantes ni de perforantes porque eran lesiones cuyos bordes estaban encimados en apertura. Siguieron el recorrido y vieron una quinta lesión con las mismas características, con algo más de abertura. El juez entonces le pregunta si las lesiones estaban pegadas con pegamento. Él responde que lo hubiera detectado si ese pegamento estaba al alcance de la vista o de la mano. Él no notó la presencia de ningún pegamento. Cosa que durante el caso, en los medios, fue increíblemente debatido. Sin ninguna clase de sustento, en realidad. Después de encontrar la quinta lesión, el quinto disparo que entra en la cabeza de María Marta todavía no lo identificaban como disparo de arma de fuego, con característica de herida contusa. Por último, se encontró en la calota craniana la sexta lesión. La describieron como la impronta de lo que podría ser un rebote de proyectil. Y se dan cuenta de que esa herida no es compatible con el resto de las heridas. Esta es la que provoca el famoso pituto, que es un balazo que rebota en la cabeza de María Marta, pero no entra. Ahí lo que hicieron fue agarrar una pinza y empezaron a manipular los agujeros para ver qué tipo de agujero realmente eran. Qué tipo de lesiones. Ni aún con las pinzas abriendo los agujeros se dieron cuenta si los orificios eran de bala o no. No detectaron características de que estos hayan sido causados por un proyectil. Ahí comienza la autopsia propiamente dicha. Hasta ese momento estaban solamente mirando las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Encontraron así lesiones en el cráneo. Una de estas tenía características de fractura y hundimiento. Estos no tenían orificio de salida. Y justamente el 32 largo es un calibre chico que generalmente no tiene orificio de salida. Luego de ello se procedió a un examen de cerebro y ahí recién, cuando se ruchan la calota, encuentran los plomos dentro del cerebro de María Marta. Entonces le preguntan concretamente, y yendo al punto, ¿una persona común podría haber confundido estas lesiones que tenía María Marta como de un golpe y no haber descubierto que esas heridas eran de arma de fuego? El médico forense contesta que la persona común no médico pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones eran de arma de fuego. En cuanto a un médico no especializado, porque le preguntaron también por qué los médicos de emergencias tampoco se dieron cuenta de esto, dijo que un médico no especializado en lo forense también pudo no haberse dado cuenta de que estas heridas eran de proyectiles. El segundo punto es el por qué no se pidió una autopsia de manera inmediata. Había policías, había fiscales, no solamente estaba Molina Pico, también estaba Romero Victorica, que siendo funcionarios deberían haberla pedido. Sobre todo Molina Pico, dado que era él quien llevaba a cabo la investigación. Quien llama a la policía es Romero Victorica, fiscal de casación que no estaba interviniendo como fiscal, sino que estaba como invitado y amigo. A él, Horacio García Belsun, se le dice que John Hurtig, el hermano, tenía dudas y que creía que había sido más que un accidente. Además, este le cuenta a Victorica que encontraron también un plomo y lo tiraron por el inodoro. A lo que el fiscal le pregunta si son tontos o qué les pasa, que cómo pueden tirar un plomo en una escena como esa por el inodoro. Y ellos entonces le dicen que realmente no pensaron que era algo importante. Entonces, al ver que esto era grave, Victorica le pregunta si Horacio el día anterior había hablado con el comisario Casafuz. Le dice entonces en esa situación que habría que hablar con él nuevamente. Ahí es cuando Romero Victorica, con el teléfono que le marca Horacio, habla con Casafuz. Y le dice que mande un policía y mande también al fiscal de turno, que era Diego Molina Pico. 30 minutos después entonces llegan al velorio con María Marta en la cama. Entonces, ¿por qué ahí, en ese momento, no piden la autopsia? El día del velorio había entre 200 y 300 personas ahí dentro. Tanto así que había cola para entrar. Ese mismo día, se juntaron en el lavadero de la casa para discutir. Horacio, Molina Pico, Victorica, Bartoli y John Urtig. Ahí es cuando dicen que tienen dudas. Horacio le dice que su hermano tiene dudas, pero él no. La realidad es que querían enterrarla en ese momento, que es lógico, dado que si tenés 300 personas en el velorio que te quieran acompañar al entierro, vos evidentemente la vas a querer enterrar. Entonces Horacio le pregunta a Molina Pico si podían enterrarla y si él quería seguir con la investigación, se podía después. Dice que no hay problema en enterrarla y que después, si quiere seguir con la investigación, no pasa nada. Ahí también pregunta dónde la van a enterrar. Y cuando le dicen que va a la bóveda de Recoleta, el fiscal le responde que no hay problema porque en cualquier momento se la saca de la bóveda y se hace la autopsia. Ahí es cuando Victorica comete el error de no contarle lo del pituto, por lo cual Romero, tiempo después, afloja la presión sobre Molina Pico porque tenía miedo de que lo imputara por encubrimiento. Porque cuando Horacio le cuenta al fiscal lo del pituto, también le dice que se lo había contado a Victorica. Es toda una confusión, es todo un teléfono descompuesto, es gente que olvidó dar detalles importantes, pero que a fin de cuentas, esa parte termina no siendo tan sospechosa. Estaban discutiendo, el fiscal dijo que estaba bien si la enterraban, no tenía ningún problema con eso, así que estaba todo bien. Entonces Molina Pico es el que les hace el favor y no ordena la inmediata autopsia, lo que es un delito. El accidente también generaría la obligación de una autopsia, así que no tiene explicación posible de por qué no la pidió en ese momento. Más que tal vez no querer trabajar o lo que sea. Si hubo una muerte violenta, debería haber una intervención policial. La muerte dudosa ya demanda una autopsia, como tal. De todas formas, también se aclara que está mal utilizado el concepto de muerte dudosa acá porque esta es una muerte violenta. Lo que es aún más grave, claramente. En este mismo programa donde estaban discutiendo las teorías y los puntos que favorecen a la familia, dicen que esto claramente lo tenía que saber un policía y un fiscal. Una persona común no lo sabría. Y si no lo saben, no es su responsabilidad. No es responsabilidad de la familia llamar a la policía ante un accidente. De hecho, muchos accidentes no generan la autopsia porque son accidentes domésticos donde la policía no interviene debido a que nunca la llaman. Pero en este caso, la familia tachada de encubridora sí llama a la policía. Más allá de que no tenían la necesidad de llamar para que después se hiciera una autopsia o para declarar ciertas cosas, igual lo hacen. Por lo tanto, tan encubridores no eran. Además, hay otro dato clave. Algo que generaría lo que sería el crimen perfecto. Si ellos, al día siguiente de desenterrarla, lo hubiesen llevado a la cremación, eso habría causado el crimen ideal, ya que no habría pruebas. No tenía ninguna imposibilidad de cremar el cuerpo tampoco. Entonces, uno se pregunta, si la mataron ellos, ¿por qué no se llevaron el cadáver a hacer la cremación? Ahí no quedaría absolutamente nada para probar que fueron ellos. Pero no se pidió ninguna cremación. Y acá entra también justamente en todo esto del entierro un dicho muy conocido. Pagamos para que no se haga la autopsia. Esto lo dijo Inés Ongay. El reconocido careo de Peachy Taylor e Inés Ongay, el cual apareció en Netflix para todos aquellos que lo hayan visto, fracasa porque las dos se mantienen en sus dichos. Si no vieron el documental, les voy a contar un poco de lo que pasó con ellas, que también, por cierto, está en Facebook, si quieren observar un poco de lo que pasó. Nora Peachy, burgués de Taylor, es acusada por Inés Ongay de decir que pagaron para hacer lo que el gordo, refiriéndose a Carrascosa, quería. Pero la defensa de Peachy Taylor es clara desde el primer momento. ¿Cómo le va a decir eso a una persona que ni siquiera conocía? Ellas dos eran amigas de Belsunce, pero no eran amigas entre sí. Mucho menos amigas íntimas, ni nada como para que ande diciéndole ese tipo de confesiones en el entierro de su amiga. Además, ese tipo de declaraciones podrían mandarla a la cárcel por encubridora. ¿Por qué haría eso? Toda la escena es un poco dudosa, pero además es extraño que una persona simplemente denuncie a otra por algo que no pasaría. Inés Ongay encima vivía en Bariloche. Es ahí cuando la llama Carrascosa y le dice que demoraba el entierro para que llegue ella. Inés dice que cuando llega al velorio, Pichy Taylor le comenta esta frase. Pagamos para que no se hiciera la autopsia. Todo esto ocurre durante las declaraciones al fiscal. Él quería descubrir si había algo en la niñez de María Marta con alguien más que pudiese revelar algún dato comprometedor con la familia. Tal vez alguna razón por la cual quisieran matarla. Entonces Pichy Taylor le dice que no, que no recuerda nada, que no sabe nada. Le dice que era amiga de María Marta, del country, de hace unos 5 o 6 años. Pero que entonces tenía una persona que podía ayudar en todo el proceso y esa era justamente Inés. Entonces le pasa el número y el fiscal Molina Pico la llama. O sea que, teniendo en cuenta esto, Pichy Taylor tenía que ser doblemente tonta para confesar un delito a alguien que no conoce y después, no contenta con eso, darle su número al fiscal de la causa. Improbable, sumamente improbable. Acá entra en juego también entonces la acusación de la gotita. Para aquellos que no estén familiarizados, la gotita es esto que ven acá, un pegamento muy fuerte. Esto fue usado por los medios para implicar que alguien había estado tocando el cuerpo de la víctima para que pareciera un accidente. Pero los médicos que hicieron la autopsia no encontraron ninguna clase de pegamento. De hecho, no tiene sentido porque las personas que estaban en la escena sabían que el cuerpo estaba sangrando mucho, que la cabeza sangraba. Por lo tanto, si hubiese pegamento, estaríamos hablando de que su cabeza directamente no tendría ningún agujero libre. No saldría nada de ninguna parte. La teoría de la gotita surge del diario La Nación en una nota del 6 de abril del 2003, en una entrevista al procurador Eduardo de la Cruz. Ante la pregunta de cómo avanza la investigación en el caso, el procurador responde. Hay tres heridas de bala entre la oreja y las cejas izquierdas. Las cerraron con la gotita. Pablo Dugán asegura que hasta ese día no había ninguna pericia que hablara de la gotita, como tal, o algún pegamento. Al día siguiente de esta nota, el abogado de Carrascosa presenta una denuncia penal contra el procurador porque éste estaba diciendo cosas que no estaban en ningún expediente, cosas que no existían. O sea, o el procurador tenía información que no se había revelado hasta ese momento o estaba inventando. A partir de ahí, Molina Pico ordenó hacer una pericia química. Tal pericia ni siquiera había terminado cuando en todos los medios estaban diciendo que encontraron la gotita. Cuando termina, por fin, el perito químico informa sobre la presencia de ciano y no encuentra cianoacrilato. Ciano y cianoacrilato no son la misma cosa porque el cianoacrilato es el componente químico básico del producto llamado la gotita. Mientras que el ciano aparece en un par de productos como, por ejemplo, tintura para el pelo y piojicidas. En este punto, entonces, quedó claro que no era la gotita que todos conocemos, no era el pegamento. Incluso los fiscales que acusaron a Carrascosa y los llevaron a la cárcel, incluso ellos no volvieron a mencionar este detalle. Otro punto es sobre el hecho de que lavaron la sangre. Gaurie Gordon, el primer médico que llega a la residencia tras hacer un trabajo de reanimación muy completo, decide declararla muerta. Después de hablar con la familia, después de ver toda la escena, después de tratar con el cuerpo de Marta, estaba convencido de que todo esto había sido un accidente. Y al ver que estaba llegando gente a la casa, piensa en lo tétrico de la escena y decide que lo mejor sería limpiar. Lavar un poco para que no sea tan shockeante. Así que le pide a la masajista que empiece a arreglar un poco el lugar. Así las personas que conocían a María Marta no lo sienten aún peor. En ese momento, la masajista empieza a lavar un poco y después Bartoli trae algunos elementos también para ayudar en la limpieza. Ahí se produce otra clave que es cuando le preguntan a Gordon si la podían subir a la cama. Y él dice que no la pueden mover hasta que llegue el médico de la funeraria. A él le preguntan por el certificado de defunción y este les dice que se hace cargo de eso este médico de la funeraria. Por eso ahí nadie la toca. Lavan un poco porque pensaron que era un accidente. Realmente, y según todos los testimonios de ese día, nadie pensó que esto podía ser algo más excepto una o dos personas. También se habla del lavado de paredes. Cuando se hace el velorio, las mocamas limpian la habitación, pero debido a que quedaba todo medio desparejo si no lo limpiaban a fondo, deciden hacerlo con cada una de las paredes. Así que terminan lavando todo. De todos modos, lavando así nomás, incluso si lo hacían con ciertos elementos de limpieza fuerte, no se va la sangre. A la hora de hacer los peritajes se demostró en qué lugares había y dónde no. Entonces, y casi finalmente, llegamos a la línea de tiempo la cual es clave para entender cómo se dieron las cosas. A las 18 y 7 del día de los hechos termina el partido de Boca River. A las 18 y 47, ya empezado el partido independiente a Rosario Central, se produce el gol y esto hace que Carrascoza salga rumbo a su casa. Pero antes pasa por la casa de la familia Taylor porque quería saber cómo le había ido a Michael Taylor, hijo, en un torneo de golf. A las 18 y 54 llega Beatriz Michelini, la masajista, a la guardia del Carmel. Y acá se produce uno de los momentos claves y es que cuando llegas a un country, lo primero que hacen es llamar por interno a la casa. La llamada del interno no queda registrada. Entonces, llaman y no contesta nadie. A las 18 y 56 le piden a Michelini que se corra para no obstaculizar la entrada de invitados. Tres minutos después es el momento fundamental porque la guardia llama a la casa por línea externa, haciendo que esto quede registrado. Molina Pico dijo que esta era la primera llamada y esto es falso. Como vimos antes, hubo una llamada pero no quedó registrada porque era por línea interna. La llamada interna no se puede probar, pero si Michelini llegó 18 y 54 ¿qué hizo la guardia durante 5 minutos que no llamó a la casa? No tendría sentido. Esto está corroborado por la declaración de los guardias que después cambia. Entonces, 18 y 59 también pasa otra cosa importante que es que como no contestan modulan preguntando quién está cerca de la casa de Carrascosa. Y ahí, uno de los guardias, Ortiz, dice que está a dos casas. A los segundos, Ortiz modula de nuevo para decir que ya está en la puerta y que está sonando el teléfono. Toca el timbre y nadie contesta. Ahí es cuando a las 19 llega Carrascosa. Así que Ortiz le dice que está la masajista en la puerta a lo que él responde que la deje pasar porque seguro María Marta se estaba bañando. A las 19 y 3 llega la masajista a la casa. En esos 3 minutos Carrascosa sube, encuentra a María Marta, la saca de la bañera y escucha las piedritas de que llegó Michellini. Carrascosa entonces le dice desde arriba que suba y Michellini mientras tanto estaba abriendo el baúl porque todavía no se había enterado de nada. Inmediatamente Carrascosa le dice que no lleve nada, que suba rápido porque María Marta había tenido un accidente. Cuando sube Michellini se encuentra a Carrascosa en shock. Ella se pone a hacerle al cuerpo RCP y le dice a él que llame a alguien, que llame a Bartoli. Carrascosa en ese instante entonces llama y lo atiende Irene preguntando qué había pasado. Irene en ese momento estaba en la cama y por lo tanto el que decide salir después de escucharlo del accidente es Bartoli. Sale inmediatamente de su casa. En cuanto corta la llamada, Michellini le dice que llame a un médico. Ahí es cuando Carrascosa llama a Osde. Esto sí quedó registrado y fue a las 19 y 7, que es justamente la famosa grabación en la cual se hizo una pericia para que Molina Pico diga que no es la masajista la que se escucha en la llamada sino que es Irene. Como si no estuviese la masajista ahí sino que más bien estaba Irene en el lugar intentando inculpar a todos de algo. A partir de eso y de esa llamada se hace una reconstrucción de palabras pero en el juicio declaró una persona que hizo el programa que usa gendarmería que se llama Anagraf diciendo que el programa no puede identificar palabras ni puede tampoco identificar las personas que dicen esas palabras. O sea que esta pericia en realidad era más bien cualquier cosa. No probaba absolutamente nada y tampoco probaba si Irene estaba o no estaba ahí. A Irene intentaron procesarla pero no pasó nada porque ella llega después de la llamada de Osde. No mucho tiempo después pero después. Y cuando llega a la casa de Carrascosa inmediatamente se va a la casa del doctor Sancoli y después va a buscar a Diego Piazza. Ellos mismos habían convocado dos ambulancias. Subieron dos personas por ambulancia la dejaron pasar a la masajista. También intentaron llevar al doctor Sancoli y finalmente llevan a Diego Piazza que era en ese momento un estudiante de medicina. Así que parece raro que hayan metido a tanta gente en la casa si lo que intentaban hacer era tapar un crimen. Con solo conseguir un médico que les haga un certificado de defunción ya estaba. No tiene ningún sentido que hayan hecho toda esta movida solamente para ocultar lo que estaba pasando. Dugan también hizo una nota en Infobae en donde dice que es normal que las familias deseen que los entierros no se demoren ya que hasta ese momento es difícil iniciar el proceso del duelo. Las funerarias decidieron agilizar el proceso y perfeccionaron un sistema veloz aunque claramente ilegal. Muy ilegal. Jamás enviaban al médico a certificar la muerte simplemente tenían una pila de certificados de defunción firmados por el profesional que serían rellenados por el personal de la cochería según indicaciones precisas. Fue secuestrado por la justicia un instructivo para los empleados bastante llamativo. En eso establecía que siempre debía colocarse como motivo de la muerte paro cardiorrespiratorio no traumático. Además indicaba que si la persona vivía en provincia y querían enterrarla en Capital Federal había que hacerla morir en Capital Federal. Es decir, que si querían que ella fuese al cementerio de Recoleta a descansar ahí debían poner que se murió en Capital Federal en lugar de provincia que es lo que realmente había pasado. Bartoli jamás se percató de la maniobra ilegal que estaba pasando. El empleado de Casa Sierra tomó uno de los certificados firmados por el médico y lo rellenó como hacía siempre. Cuando se descubrió toda esta maniobra más de 300 cadáveres fueron desenterrados. Todos los certificados eran falsos y estaban firmados por el mismo médico. Entonces todos y cada uno de los hechos interpretados como encubrimiento tienen una explicación lógica. En casos incluso cosas que la familia no podía evitar como por ejemplo que la funeraria tuviera todos estos certificados ya firmados y que se manejaran de una manera tan ilegal que quién sabe cuándo lo hubiesen descubierto de no ser por lo que pasó con María Marta. Además toda la acusación hacia la familia partía desde un hecho incontrastable. Nadie sabía que María Marta había sido asesinada. En realidad solo una persona del country parecía conocer lo que había ocurrido antes de que se hiciera la autopsia. Un joven problemático con graves antecedentes dentro del carmel hizo preguntas comprometedoras al día siguiente del hecho. En una estación de servicio cercana donde solía desayunar inquirió al mozo sobre el asesinato de una mujer en el country. Igual pregunta se dirigió a una empleada del carmel. Estas expresiones sumadas a que fue visto por tres jóvenes a metros de la casa de María Marta segundos antes de que ella llegara al lugar no provocaron la curiosidad del fiscal Molina Pico. Ese joven era Nicolás Pachero y por eso ahora está siendo investigado. Como verán estas últimas cosas que acabo de decir lo inculpan bastante a él más que a la familia y déjenme decirles que mi objetivo personal no es en lo más mínimo defender a la familia. Sinceramente no me podrían importar mucho. Me pareció un poco tonto también el que realmente hayan permitido limpiar el que hayan tirado el pituto por el inodoro. Sigo manteniendo que son un poco raros. Pero, pero aún así lo último que mencioné definitivamente me hace pensar que Pachelo tal vez hizo un robo que falló y así murió María Marta García Belsunce. Pueden opinar lo que quieran obviamente si tienen más teorías o más detalles déjenlos abajo en los comentarios que los vamos a estar leyendo todos probablemente porque es muy muy raro este caso. Conste que en un principio yo también creía que podía ser la familia y muchas de las personas que vieron el documental de Netflix salieron pensando eso. Después vi toda esta información y me pareció una movida extraña de parte del director o de quienes hayan ayudado a hacer este documental. Saltearse esto. Es un poco raro porque no son detalles menores. Lo único que algunas personas podrían ver como incriminador es que la familia quisiera tan rápido deshacerse del cuerpo pero en realidad no fue así. Vimos que no fue así que primero que nada es común como ya he dicho en otros casos que si quieren deshacer de todo rápido quieren limpiar realmente no quieren ver esa escena no quieren recordar eso y quieren empezar el luto. Por lo tanto estos procesos en muchos casos se hace rápido y además consultaron con el fiscal antes de hacerlo consultaron para preguntar si realmente podían. No había ningún impedimento no la cremaron tampoco así que no veo la razón para realmente incriminarlos como lo hizo Molina Pico. Pero bueno eso es todo por la segunda parte de este caso. Ahora sí pasemos a las teorías. La primera teoría es que Carrascoza fue el culpable. Esta teoría fue la sostenida por el fiscal que investigó la causa y tiene varios elementos a su favor. El primer tema a favor sería la cantidad de incongruencias entre los primeros testimonios y lo que realmente pasó. En primer lugar todos sostenían que había sido un accidente e incluso dijeron que los médicos habían avalado esto. Pero como ya vimos uno de los médicos aseguró que no era así y que le había dicho a la familia que esto era una muerte dudosa. Además durante el juicio se mostraron pruebas y testimonios que decían que Carrascoza no había estado en casa de Irene y Guillermo durante el lapso de las 6 de la tarde y las 7 horario donde ocurren los hechos sino que más bien había estado en otro lugar. Supuestamente el clubhouse del country tomando café y limonchelo para luego irse. Esto fue lo que supuestamente estaba haciendo pero en principio había mentido. Otro de los datos que no cuadraban en esta historia es que Carrascoza dijo que Beatriz la masajista había entrado a la casa cerca de las 7 de la tarde mientras que varios guardias dijeron que Beatriz no ingresó al country hasta las 7 y 20. Había muchas cosas que al fiscal no le cuadraban en la historia de Carrascoza todo esto sumado a que limpiaron la escena del crimen y también porque se te ocurriría tirar un pedazo de metalcito al inodoro en todo caso a la basura pero porque al inodoro no tenía sentido en lo más mínimo a menos de que quisieran ocultar algo y que realmente pensaran que la policía no iba a estar buscando 9 horas hasta encontrar este pequeño objeto si bien hay muchas cosas que hacen sospechar entonces de la familia también hay muchas cosas que quedaban sin sustento por ejemplo nunca se encontró un motivo por el cual habrían de matar a María Marta aunque si hubo muchas especulaciones de parte de los medios como siempre como que María Marta era lesbiana y que le era infiel a Carrascoza también el fiscal barajó la posibilidad de que parte de la familia estaba envuelta con el cartel de Juárez es decir venta de sustancias cosas así diciendo que utilizaban las cuentas que María Marta manejaba con sus causas solidarias para lavar dinero y que cuando ella lo descubrió la tuvieron que matar sin embargo esta hipótesis nunca fue investigada también está la teoría de que simplemente eran medio tontos no se dieron cuenta de lo que había pasado que vieron el cuerpo ahí dijeron esto es un accidente y que realmente tomaron el pedazo de metal el pituto y lo tiraron al inodoro a ver que puede pasar es posible es realmente posible que esto pase pero estaríamos hablando de varias personas estando en la escena que se los podría catalogar directamente como tontos por no decir más cosas limpiaron la escena del crimen es algo que para mí es una de dos cosas o realmente querían borrar evidencias o definitivamente tenían algo mal en la cabeza no pensaban mucho porque no harías eso no harías eso la segunda teoría tiene que ver con Nicolás Pachelo si bien desde un principio Pachelo fue acusado por la familia como sospechoso nunca se investigó mucho sobre él hasta ahora todavía no se hizo el juicio así que no se sabe qué pruebas tienen los fiscales para decir que Pachelo podría ser culpable pero tenía un largo historial de antecedentes además su principal coartada para ese día era que estaba en capital al momento de los hechos pero quien respaldaba esta coartada era la madre de Pachelo quien como dije antes se quitó la vida poco después de que empezara todo esto de las investigaciones lo cual viéndolo desde esa perspectiva es un poco extraño la tercera teoría es que fue alguien externo al country se tiene esta teoría de que María Marta recibía muchas amenazas por parte de Missing Children está involucrado básicamente contra la trata de niños lo cual no es un negocio pequeño ella investigaba sobre redes de secuestros de menores entonces podía tener varios enemigos podría ser que hubiesen cometido esto para sacársela de encima pero no hay muchas pruebas de esto y no son más que suposiciones además no tenemos ningún nombre al cual referirnos si estamos buscando alguna clase de culpable o mafioso de algún tipo también es posible que hayan entrado a robar a su casa no Pachelo sino otras personas y que entonces la hayan visto sea testigo y entonces deciden matarla evidentemente estas son las teorías más sonadas creo que la que la mayoría de la gente cree es la de robo la de Pachelo y que a ver esto lo digo sinceramente después de ver todos los comentarios de la gente que vio la serie de Netflix el caso ya lo conocía desde antes pero tampoco tenía una suposición acerca de lo que había pasado no la tengo tampoco ahora realmente el caso me parece muy raro pero lo que vi lo que la mayoría de la gente al parecer piensa es que probablemente haya sido Pachelo y que la familia sea realmente tonta es lo que he visto son las opiniones de los que vi en mi twitter al menos así que si ustedes tienen alguna otra opinión si tienen alguna cosa que agregar o alguna teoría que no haya dicho déjenla abajo en los comentarios que probablemente todos estemos interesados en verlo pero bueno hasta acá llegamos con el caso no tengo nada más que decir esta es la serie se llama Carmel así que si quieren verla todavía está en Netflix acá están los patreons y miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y gracias por ver el video hasta el final gracias a todos los que me apoyan a través de youtube dejando comentarios dándole like o simplemente viendo el video ya estamos por llegar al millón y estoy muy emocionada no sé qué hacer todavía no sé qué hacer para el millón rayos así que bueno acá terminamos acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!